Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy sábado, primero de julio, estamos inaugurando este canal personal de YouTube. Cuando digo estamos, me refiero a mi esposa Silvia, que está detrás de la cámara, aquí mismo, en esta sala. Y nuestra hija Zoe, por supuesto, que es parte de la conspiración. Y desde lejos, mis hijas mayores. Camila, que está en Filadelfia, acaba de graduarse como abogada. Tan orgulloso de ti, Cami. Y Paola, que está en Nueva York. Es muy trabajadora, muy viajera y sabe vivir la vida. Bueno, hoy entonces debería estar contento, ¿no? Porque estamos inaugurando este canal de YouTube, que extraoficialmente lo habíamos lanzado ya a principios de la semana pasada. Y ahora mismo ya tenemos algunos miles de suscriptores, o sea que vamos por buen camino. Como les he contado, este canal nace porque no sé si mi programa de televisión va a durar mucho tiempo más. Y porque hacer televisión en casa es genial. Yo no lo había probado nunca, tendría que haberlo experimentado antes. Es mucho mejor que ir a la tele. Grabar en casa me permite, a ver, primero, no maquillarme. Y soy yo quien me maquillo cuando tengo que ir a la tele tarde tras tarde, noche tras noche. Antes la maquilladora se ocupaba de hacerlo en el canal, pero con la pandemia todo cambió. Entonces ahora no estoy maquillado y no pienso maquillarme ni una sola vez para hacer estas grabaciones caseras, ¿no? No tengo que ponerme traje y corbata, otro alivio. No tengo que manejar 40 minutos o una hora, a veces en medio de un tráfico espeso, endemoniado, hasta el estudio de televisión. Bueno, créanme que hay días, generalmente los días feriados, que yo tanto sudo, digo no, voy a ir a hacer el programa en los que el tráfico no se mueve, el auto avanza a paso de hombre. Me toma una hora o más llegar al canal. Luego en el canal tengo que editar 80, 100 videos cada noche antes del programa. En cambio aquí estoy tranquilo, risueño, cómodo, sin maquillaje, sin corbata, sin tráfico, sin videos. Y hablando de qué? Hablando de lo que cada día me dicte, de lo que cada día me ordene. Quiero decir que el tema no lo voy a elegir yo, el tema me va a elegir a mí. Y yo tengo que ser honesto con ustedes, es decir, tengo que hablarles cada día de lo que de verdad quiero hablarles. Por lo tanto yo no puedo prometerles que cada día voy a contar una historia divertida, hilarante, divertidísima, graciosa, en grado sumo. No. No porque hay días que no son divertidos y porque yo no soy un comediante natural. Y cuando he tratado de ser un humorista he fracasado en toda la línea. Tampoco puedo prometerles que todos los días voy a hacer una reflexión sesuda, una observación de penetrante inteligencia sobre la condición humana. No, tampoco. No soy tan inteligente, no soy tan intelectual, no soy un genio. No. Entonces voy a hablar de lo que tenga que hablar, de lo que me provoque hablar. Hay días divertidos, hay días tristes. Hoy es un día triste para mí. A pesar de que estamos lanzando este canal de YouTube, es un día triste. Ha muerto Carlos Alberto Montaner. Ha muerto en Madrid. Tenía 80 años. Carlos Alberto fue como mi padre. Yo lo elegí como mi padre. Mi padre literario, mi padre intelectual. Conocí a Carlos Alberto en Santo Domingo, República Dominicana. Allá por el año 1985. Hace casi 40 años. Yo viajaba todos los meses a Santo Domingo a grabar un programa de televisión. El programa se llamaba Planeta 3. Era un programa bobo, aburrido, sobre política. Política internacional. Se veía en algunos países de América. En República Dominicana tenía algún éxito. Y Carlos Alberto era un panelista frecuente de ese programa. Allí lo conocí. Él entonces vivía en Madrid. Había nacido en La Habana. Había estado brevemente preso. Por oponerse a Fidel Castro cuando era menor de edad. Había escapado de la cárcel junto con su novia Linda, que fue su esposa de toda la vida. Y después de vivir brevemente en Puerto Rico, donde fue profesor universitario, Carlos Alberto Montaner se instaló en Madrid. Y tuvo un éxito formidable. Un éxito del tamaño de su inteligencia, de su nobleza y de su bondad. Porque fue sobre todo un intelectual, un ensayista, un escritor. Pero también fundó una editorial, Playor. Un editorial de libros de textos escolares, universitarios. Y un editorial también de ficción y de no ficción. Tenía una imprenta en el centro mismo de Madrid. Y entonces Carlos Alberto Montaner, a quien conocí entre los años 85 y 90 en Santo Domingo, nos veíamos muy a menudo. Fue como mi padre. El padre que yo elegí. Porque era un hombre sabio y bueno. Era un hombre inteligente y risueño, humorístico. Nunca hablaba mal de nadie. No hacía alarde de su cultura. Era paciente para escucharme. Y cuando le pedía un favor, me lo concedía siempre. ¿Cuántas veces me prestó Carlos Alberto? Me prestaron Carlos Alberto y Linda su hermoso apartamento en Madrid, frente al Parque del Retiro. Es decir, que Carlos Alberto vivirá siempre en mi corazón y, por supuesto, vivirá siempre en sus libros. A finales de los 80 leí Perro Mundo, un libro de cuentos y trama, una novela. O sea, que era un gran escritor de ficciones también, pero principalmente creo que era un ensayista, un intelectual, un hombre al que el mundo le cabía en la cabeza. Era un amigo muy cercano de los Vargas Llosa y fue mi amigo casi 40 años. Me enseñó muchísimas cosas. Me ayudó de una manera inestimable con su consejo sábio. Yo recuerdo una noche y me peleé airadamente en televisión, en directo, aquí en Miami, en mi programa en Mega, con el dueño y fundador del canal y con su gerenta, porque me habían rebajado el salario de una manera que yo, tan bobo, tan egomaniaco, tan narcisista, consideraba humillante e inaceptable. Esto fue en el crack en la crisis de 2008. Esa misma noche Carlos Alberto me llamó y me dijo ven a mi casa y fui a su apartamento en Brickell, aquí en Miami. Ya Carlos había hablado con el dueño del canal, con la gerenta, habló conmigo, me dio, concilió, apaciguó, me devolvió a la cordura. Yo que soy un loco desatado y gracias a él al día siguiente volví a la tele. Es decir que siempre que tocaba mi vida, Carlos Alberto la mejoraba. Y me enseñaba su profunda, humilde, discreta sabiduría. Un cubano que no gritaba, que no imponía su opinión, que no era autoritario. Un cubano callado, quieto, taciturno, de pocas palabras, pero de una inteligencia capital y de una nobleza infinita. Estaba muy enfermo. Fuimos hace pocas semanas en Madrid a su apartamento en la avenida Menéndez y Pelayo. Mi esposa Silvia, nuestra hija Zoe y yo, fuimos a despedirnos de él. Y fue una tarde por supuesto absolutamente conmovedora. Yo no pude evitar derramar unas lágrimas. Lo abracé, lo besé en la frente, lo besé en las manos. Le dije, ha sido siempre mi padre. Le regalé también un ejemplar de mi novela Los Genios. Al salir de su casa, Silvia Zoe y yo, los tres estábamos llorando. Y hoy nos hemos enterado de que Carlos Alberto ha muerto. Y ha muerto, además, y lo digo con profunda admiración, eligiendo las circunstancias de su muerte. Él, que fue siempre un hombre libre, que no era creyente y que era un defensor quijotesco de las libertades públicas y privadas. Él, rodeado de su familia, de su esposa Linda, de sus hijos Gina y Carlos, de sus nietas Paola, Gabriela y Claudia, eligió morir con la compasión benévola, piadosa de la muerte asistida. Porque sufría una enfermedad incurable, degenerativa y seguramente no quería sufrir, pero sobre todo no quería imponerle más sufrimientos a su familia. Ha muerto como lo que fue en vida, como un campeón de las libertades, como un sabio y como un hombre bueno, bondadoso, del tamaño del mar. Vivirá siempre mi corazón, Carlos Alberto. Fuiste mi padre, mi padre intelectual y moral. Y no encuentro palabras para agradecerte suficientemente. Vivirá siempre mi corazón. Hasta mañana. Cristina legislatura. Creation color ár Gracias por ver el video.